¿Qué es la herramienta de Collector? ¿Qué es la herramienta de Collector? En apoyo a las actividades de la CONAFOR más allá de las que corresponden al monitoreo de la deforestación en nuestro país. Dicho esto, vamos a iniciar esta presentación con una introducción muy breve acerca del Sistema Satelital de Monitoreo Forestal, que nosotros le llamamos aquí el SAMOF, en el contexto del Sistema Nacional de Monitoreo Forestal. En términos generales, el Sistema Nacional de Monitoreo Forestal es una atribución en su implementación que tiene la CONAFOR establecida en el artículo 34, fracciones 2 y 7 de la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable. Y este se compone de cuatro elementos principales que consideramos nosotros. Uno es el Inventario Nacional Forestal y de Suelos, a través del cual podemos colectar información específica de campo sobre las condiciones de los terrenos forestales en nuestro país. Y que nos permiten generar diversos tipos de indicadores forestales, como pueden ser el área de los tipos de vegetación, el volumen, crecimiento, incremento, la densidad, condiciones de la regeneración, estimar la biomasa o la cantidad de materia orgánica. Se puede decir que está presente en esa formación, pero también tener información sobre la densidad de carbono, que es muy relevante en tiempos recientes. Y también tener información sobre la salud o perturbaciones de los ecosistemas forestales. El siguiente componente es la zonificación forestal, que es un instrumento de política pública en el cual nos sirve para clasificar la superficie de los terrenos forestales y preferentemente forestales, de acuerdo con sus aptitudes de conservación, restauración y proyección forestal. El siguiente, que es sobre el que vamos a centrar la plática, es el Sistema Satelital de Monitoreo Forestal, o SAMOF, que nos permite justamente hacer un monitoreo de la cobertura forestal de nuestro país. Y nos permite generar, a través de dos enfoques, lo que son mapas de cobertura y cambio de cobertura, lo que llamamos como el enfoque de mapeo, o que ustedes también podrán oír alguna vez como enfoques pared a pared. Y tenemos este otro enfoque de muestreo, a través del cual hacemos la evaluación de la deforestación y la degradación forestal. Finalmente, el componente del Sistema Nacional de Monitoreo, Reporte y Verificación, conjunta información en particular del Inventario Nacional Forestal y de Suelos y del Sistema Satelital de Monitoreo Forestal, para llevar a cabo el reporte y la contabilidad de las emisiones de gases de efecto invernadero en el sector forestal, de acuerdo a la normativa internacional o a las directrices internacionales para el tema, lo cual nos permite, de alguna manera, ver cuáles son los avances de nuestro país en el cumplimiento de sus compromisos de mitigación del cambio climático, tanto a nivel nacional como a nivel internacional, particularmente en el marco del Acuerdo de París. Comentarles que el Sistema Nacional de Monitoreo Forestal está sustentado en un marco legal y de coordinación interinstitucional muy relevante, partiendo desde la propia Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable, en la cual se identifican los instrumentos de política forestal que son necesarios para realizar cualquier tipo de diagnóstico y hacer una planificación de políticas y programas públicos a nivel nacional, y este se sustenta en este Sistema Nacional de Monitoreo Forestal y en algunos de sus elementos, como podemos ver acá, entre otros. También se sustenta en la Ley del Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica, comandado por el INEGI, en el cual se establecen arreglos institucionales, responsabilidades de las unidades de Estado y la determinación de información de interés nacional. Particularmente, y eso, si tienen la oportunidad de acompañarnos mañana, platicaremos un poquito más sobre el carácter de información de interés nacional que tiene el Inventario Nacional Forestal y de Suelos, y que por sus características y por lo que dice la Ley del Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica, debe ser utilizado de manera obligatoria por las instituciones de la Administración Pública Federal para hacer los diagnósticos, planes, programas relacionados con el sector forestal. Finalmente, la otra parte importante del marco legal es la Ley General sobre Cambio Climático, en el cual se establece la obligatoriedad para el Estado mexicano de formular el Inventario Nacional de Emisiones de Gases y Compuestos de Efecto Invernadero, dentro del cual se hace uno específico para el sector forestal, y que, a diferencia de otros sectores, la CONAFOR es la única institución que realiza un inventario por sí sola para integrarlo a este inventario. El resto de los inventarios de otros sectores los realiza directamente el Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático, y eso es un antecedente importante porque ni el sector agropecuario, ni de industria, ni de petróleo, etc., hacen sus propios inventarios. Solamente la CONAFOR hace este tipo de inventarios para el sector forestal, es decir, atendiendo a su sector. Entrando un poco en materia, bueno, el Sistema Satelital de Monitoreo Forestal también tiene un marco legal sólido que establece que, como atribución de la CONAFOR, implementar y enseñar este sistema, pero además señala como una atribución de la propia institución, evaluar las tasas de deforestación. El objetivo de este sistema, como lo pueden ver ahí, es producir, por un lado, cartografía, pero también información sobre la cobertura forestal y sus cambios. Como ya les había mencionado, tenemos dos enfoques de implementación, uno que se conoce como mapeo o pared a pared, y el de muestreo. El enfoque de mapeo, como lo comenté, nos permite generar mapas y obtener una distribución espacialmente explícita, en este caso, de los tipos de cobertura, y además, en su caso, de las áreas que están sufriendo cambio. Por otro lado, perdón, el enfoque de muestreo nos permite hacer una evaluación de la deforestación a nivel nacional, basado, como su nombre le indica, en el muestreo de parcelas que están distribuidas de manera sistemática en el país y en la que se evalúan los cambios y permanencias de la cobertura forestal. El enfoque de mapeo nos permite generar mapas de cobertura y cambio de cobertura. Dentro de los mapas de cobertura, estos, bueno, estamos buscando que sean de cobertura nacional, estamos avanzando poco a poco de acuerdo a la disponibilidad de recursos humanos y financieros disponibles, y se realizan a un año base 2016 con una unidad mínima mapeable de una hectárea. En comparación, la Carta de Uso del Suelo y Vegetación de INEGI tiene una unidad mínima mapeable de 50 hectáreas, es decir, los mapas que se pueden generar a través de este sistema tienen una resolución espacial mayor. Una escala indicativa de 1 a 75 mil, consideran 32 clases de cobertura y una exactitud total alrededor del 85%, 86%. ¿Qué quiere decir esto? Que si ustedes al azar señalan un punto en el mapa, prácticamente 8.5 veces de cada 10 tendrán una descripción exacta o una clasificación exacta de esa clasificación o ese tipo de vegetación señalado o cobertura o uso del suelo en el mapa, lo cual, en términos generales, es bueno. Los mapas de cobertura, por otra parte, basados en estas características, utilizan nada más 6 clases de reporte o 6 tipos de clases de uso del suelo y mantienen esta misma consistencia espacial y de resolución y están disponibles para algunos estados en periodos, como pueden ver ahí, ¿no? Recientemente se acaban de actualizar algunos al año 2016-2020. Una pregunta que seguramente van a tener es, ¿dónde están los mapas de todo el país? Desafortunadamente, como les digo, dependemos de nuestras capacidades técnicas y financieras y vamos avanzando poco a poco. Prácticamente los que tenemos disponibles son los mapas de la península de Yucatán, Chiapas, Jalisco y se ha estado avanzando incluyendo a Tabasco, Oaxaca y Michoacán y también en los casos del norte del país, que aún no están completos, están en una fase preliminar, que son Chihuahua, Durango, Coahuila y Nuevo León. Entonces, para poder avanzar en esto, realmente necesitamos tener mayores capacidades institucionales, es decir, recursos humanos y financieros para poder llevarlo a cabo, porque no es una tarea fácil. Bueno, un ejemplo de lo que ustedes pueden encontrar particularmente en la infraestructura de datos espaciales de CONAFOR, también conocida como IDEFOR, que está integrada en el Sistema Nacional de Información Forestal, del que seguramente conocen y que se ha venido renovando. En la liga que se muestra ahí, ustedes podrán encontrar estos mapas disponibles para descarga y para consulta sobre el uso del suelo y el cambio de uso del suelo. Entonces, esta información, atendiendo las indicaciones del director general de hacer una transparencia proactiva, pues están disponibles para cualquier usuario, ¿no? Y esto es un hito importante, porque anteriormente este tipo de información no estaba disponible de manera general. Aquí cualquier usuario puede bajar la información y utilizarla de la manera en que más considere conveniente. De esta manera, también tenemos mapas de cambio de cobertura. Aquí les estoy mostrando el mapa de cambio de cobertura para el caso de Campeche, que se hace para el periodo 2016-2020, donde ustedes pueden ver en color rojo justamente dónde se ubican las áreas que se han identificado con pérdida de cobertura por distintas razones, pero particularmente en el caso de Campeche, por el establecimiento de áreas de cultivo de soya o de palma de aceite. Entonces, pueden ver aquí, dada la concentración de los polígonos donde se ven los cambios de cobertura, pueden identificar claramente cuáles son las áreas críticas de deforestación en este estado. Del mismo caso, es para Quintana Roo. Ustedes pueden hacer la ubicación de las áreas que han sufrido pérdida de cobertura y de alguna manera también identificar cuáles son los impulsores de la deforestación en estos estados. Finalmente, está el caso de Yucatán, los ejemplos que traigo para mostrarles ahorita, donde ustedes pueden ver también la distribución de la pérdida de cobertura y con análisis posteriores se puede determinar cuál es la causa de esta pérdida de cobertura. Bueno, no pretendo hacer una descripción muy profunda de esto, porque eso se van a encargar mis colegas Rafael Mayorga y Luis de hacerlo con más detalle. Nada más comentarles que el enfoque de muestreo del sistema SAMOF está basado en una herramienta desarrollada por la FAO y un procedimiento establecido por el panel intergubernamental de expertos sobre cambio climático para la estimación de los cambios de cobertura. Es decir, está sustentado en una metodología sólida e internacionalmente reconocida a través de la cual es posible evaluar los cambios o las permanencias y cambios de cobertura utilizando imágenes de alta, muy alta resolución o mediana resolución disponibles de manera gratuita en diversos servicios en el Internet. Esta información, ¿qué nos permite identificar? Pues básicamente nos permite identificar cuáles son las causas de la deforestación, es decir, qué origina directamente la pérdida de cobertura, como puede ser el cambio a áreas de pastizales, áreas agrícolas, de asentamientos humanos y otras tierras, nos permite evaluar la deforestación promedio o en un año determinado para cada estado donde se analiza, identificar cuáles son las ecoregiones en donde se lleva o se muestra una mayor dinámica de la deforestación y a su vez también identificar áreas críticas de deforestación de manera general que, aunque no son necesariamente explícitas, si se obtiene por la concentración de las áreas de pérdida, se puede identificar cuáles son justo las áreas con mayor dinámica en pérdida de cobertura. Y esto nos permite establecer análisis como este tipo en donde podemos ver el comportamiento de la tasa de deforestación a nivel nacional y también identificar las zonas críticas de deforestación. Nos permite también, como lo comentaba ya al inicio de la plática, identificar cuál es la contribución del sector forestal a la mitigación del cambio climático y en este caso nos permite señalar que el sector forestal es el único sector que puede considerarse como un sumidero de carbono, es decir, el único donde se absorbe y almacena este carbono de la atmósfera o dióxido de carbono de la atmósfera en comparación a cualquier otro de los sectores, en donde vemos que todos son considerados como fuentes de emisión y solamente el sector tierra que está ahí en verde es el que se considera como un sumidero de carbono. A pesar incluso de las emisiones que ustedes pueden ver ahí en color rojo, el sector forestal o las tierras forestales son capaces de absorber alrededor de 188 millones de toneladas de CO2 equivalente ya de manera neta. También nos ha permitido esta información establecer cuál es el potencial de mitigación de los programas de CONAFOR y dándonos una idea de que estos realmente han sido exitosos porque a pesar de cubrir solo el 17% de la superficie forestal, estos nos permiten hacer una mitigación o llegar a una mitigación de 12 millones de toneladas de dióxido de carbono por año, lo que los convierte en programas muy exitosos en términos de su contribución a la mitigación del cambio climático. Y esto se logra de dos formas, uno evitando la deforestación por un lado y por el otro permitiendo un incremento en la absorción de dióxido de carbono para incrementar justo los acervos o los stocks o el inventario de carbono en bosques y selvas que permanecen como tales. Y bueno, esto nos ha permitido de alguna manera también dar cumplimiento con los compromisos de reporte nacional e internacional en el marco del Acuerdo de París que nos permiten identificar justamente cuál es el comportamiento de nuestro país y lo que podemos ver en términos generales, gracias a esta información, es que nuestro país en los últimos años, particularmente 2017 a 2019, ha reducido las emisiones comparadas con un nivel promedio de 2017 a 2016, lo cual es un logro importante de la administración sobre la política de conservación, protección y fomento del manejo forestal sustentable en nuestro país. Y bueno, hay información adicional sobre este tema que ustedes podrán encontrar en la IDFOR, ahí tienen los enlaces donde podrán encontrar estas, por ejemplo, áreas críticas de deforestación, y también ustedes podrán encontrar finalmente ya toda la información relativa de manera técnica a este proceso de estimación de la tasa de deforestación bruta en particular en los enlaces que aquí tienen. Yo con esto termino y les exhorto a conocer la información que está en la IDFOR y también acercarse con nosotros por si requieren tener alguna información específica o entender algo sobre lo que hemos platicado aquí. Y con esto, de acuerdo a la agenda, le doy paso a mi colega Rafael Mayor Gasaucedo, quien es gerente técnico del sistema de monitoreo, reporte y verificación de la CONAFOR. Lo que voy a presentar yo es, digamos, es continuidad de lo que presentó Armando, y es específicamente de cómo utilizamos uno de los enfoques del SAMOF, que tiene dos y que los describió muy bien Armando, uno el espacialmente explícito o prácticamente un censo de toda la superficie de lo que estamos monitoreando en este caso, y el otro que es un muestreo. Entonces, y el muestreo pues es como tal, es una proporción de la población total por la cual vamos a hacer inferencias del comportamiento de la misma. Entonces, y este método enfocado al uso particularmente de la estimación de la tasa de defratación y otros informes y otros productos o compromisos que ya mencionó Armando, y que particularmente este enfoque de muestreo lo hemos utilizado, y particularmente para la estimación de la dinámica de la cobertura forestal. Porque por un lado tenemos lo que conocemos como en el argot de este lado, dato de actividad, que no es otra cosa que estimar o la dinámica de la cobertura forestal, y por otro lado, otra de las variables que determinan estos cambios en términos de emisiones de CO2 es el comportamiento de los bosques propiamente, es decir, si están creciendo o se están disminuyendo, y esta información viene del INFIS. Entonces, aquí es básicamente la dinámica en términos, digamos, de área, de superficie de la cobertura forestal. Entonces, esta misma lámina la estoy utilizando para mostrar que nos vamos a ir por el lado derecho, es decir, el enfoque de muestreo. Particularmente para estimar tasa de deforestación, que son los ejemplos que voy a dar o que me voy a ir enseguida. Este método de muestreo se sustenta en un cálculo de la deforestación basado en el muestro, que está indicado en las directrices o en los requerimientos técnicos del panel intergubernamental de cambio climático, que es un, digamos, es un estándar mundialmente utilizado por los países en sus compromisos en términos de mitigación al cambio climático, y es el que marca, digamos, las normas técnicas de estos inventarios de gases y compuestos de efecto invernadero. Entonces, en una de las secciones, particularmente en el capítulo 3 del volumen 4 de estas directrices, se habla de, o sea, se hace referencia a cómo representar de manera coherente la Tierra, ¿no? Que no es otra cosa que cómo vamos a estimar la actividad en un periodo de tiempo largo, ¿no? Esto involucra tanto espacio como tiempo, ¿no? Entonces, y hay tres métodos, básicamente, un método a través de, un método para reportar, digamos, superficies a través de estadísticas tabulares, por decirlo así. Otro método es, un método basado, digamos, en la generación de mapas continuos bajo el enfoque de mapeo, o lo conocerán como wall to wall o como pared a pared, que no es otra cosa, digamos, haciendo la analogía, es un, eso, prácticamente es un, es un censo de todo lo que está ocurriendo, ¿no? O mí, prácticamente uno estima, o mide prácticamente toda la superficie, ¿no? El comportamiento de toda la superficie, y otro más es este, que es el método de muestreo, o también conocido como de proporciones. Y que, me voy a, ahora sí que me voy a atrever a compartirles un, un, un video muy cortito, muy cortito, que representa de manera gráfica, justamente, justamente, el, qué es el método de muestreo. Entonces, voy a irme a la siguiente, si me, voy a, 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 a poner un antecedente sobre esto. Vamos a hacer, digamos, vamos a, a, a hacer la analogía de que la, no sé si se ve el cursor cuando lo estoy moviendo. Sí, Rafa. Ya, sí, gracias. En el lado izquierdo, tenemos una población, es básicamente, es una imagen, es una, es una imagen. Esta imagen, eh, eh, representa la población que queremos, que queremos estudiar. En este caso, eh, eh, sería análogo a tener la representación, digamos, fiaciente de, de la superficie. Pero, el muestrearla, el, 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 más bien, el, el, el observar su dinámica, pues, se vuelve, digamos, todo un reto, ¿no? Eh, de tal manera que, en la siguiente imagen, lo que estamos, o se pretende establecer, es una malla, digamos, regular. Eh, en este caso, una malla sistemática, eh, para obtener un conjunto de muestras, literal. Sería un, extraer un conjunto de muestras que, en esta otra, eh, gráfica, eh, del lado derecho, esto es, es una extracción, eh, literal, es una extracción de, de, de esa imagen total, ¿no? Y, finalmente, en el lado derecho, juntamos todos estos muestras y, y representan, digamos, una, con una aproximación, eh, gruesa, por decirlo así, de, de la realidad, ¿no? Entonces, la, la metodología, eh, de, de este método de proporciones inicia por la definición de un diseño de muestreo. Continúa con un diseño de parcela, propiamente, la interpretación de las parcelas, que, que esto, más adelante, mi colega, eh, eh, Luis, va a mostrar cómo es este procedimiento. Esto a través de, lo que mencionó Armando, de unas herramientas ya estandarizadas, eh, de, eh, de, de, desarrolladas por la FAO. ¿No? Y, finalmente, el análisis estadístico, que es esto que les acabo de, 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 este, de mencionar, que es, digamos, el manejo de los datos para generar propiamente las, las superficies y su error asociado, ¿no? Entonces, me voy con cada uno de ellos de manera, eh, eh, un poco menos general, por decirlo así, sin entrar tampoco al detalle, ¿no? Eh, para cubrir, digamos, el, el, la intención propiamente, que es el, 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 cómo esta herramienta o cómo todo este proceso puede ser, digamos, eh, 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 visto de tal manera que pueda ser útil para, para otros, eh, otros compromisos que se tienen, eh, 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 junto con ustedes, ¿no? Entonces, eh, el primer paso es el diseño de muestreo, y, 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 y el diseño de muestreo, eh, está basado, o estas muestras están establecidas en, en las mismas, en el mismo diseño muestral que el inventario nacional forestal y de suelos. Es decir, nosotros, en las, en las, en la posición donde están estas parcelas del inventario forestal, ahí tenemos una parcela virtual, digamos, y son, y son, igual, eh, que, que el tamaño de muestra total del INFIS, que son veintiséis mil doscientas veinte. Y estas veintiséis mil doscientas veinte parcelas están, digamos, estratificadas o agrupadas en tres grandes estratos que cubren el total de territorio nacional, en estrato de cinco por cinco, donde están la mayoría de los bosques y selvas altas, principalmente, en, en una retícula de diez por diez kilómetros, eh, eh, están comunidades semiáridas y algunas selvas bajas, eh, caducifolias, y en, y en, en una retícula de veinte por veinte, que, que, que es, es básicamente la parte, digamos, del centro de México, si, si ven mis cursores, la, donde están los puntos más separados, eh, eh, incluye ahí comunidades, eh, eh, toda la vegetación de comunidades áridas, eh, y otros, ya, otros usos, digamos, no forestales, ¿no? Entonces, en esa malla está establecida, este, estas parcelas, en esta malla sistemática. El, 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 el siguiente paso, que es el diseño de la parcela, es, estas parcelas son de forma cuadrangular, establecida también de una hectárea con una, eh, y, 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 básicamente cubren la posición o la superficie que ocupan los sitios de muestreo del inventario nacional forestal. Entonces, eh, 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 esta es, esta es la parcela diseñada, y, y, y en esta parcela se obtiene, o es, es, es donde, digamos, se hace la interpretación, o a partir de la cual se hace la interpretación de lo que, de lo que está, digamos, lo que se está distribuyendo en ella, ¿no? Eh, y, y esta interpretación, insisto, es, es una interpretación en, en términos temporales, incluye un periodo de tiempo amplio, particularmente, me adelanto, es un periodo que va del año dos mil al dos mil, al dos mil dieciocho en su momento, y que actualmente lo estamos actualizando al dos mil veintidós, ¿no? Eh, 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 y, eh, y, bueno, este periodo de tiempo, dado que se tienen imágenes de, de, de mediana y, y muy alta resolución, principalmente en los últimos años, ¿no? Y que esto facilita, digamos, o hace consistente, digamos, esta interpretación a lo largo del tiempo, ¿no? Eh, me voy a la siguiente, el siguiente paso, digamos, que es propiamente la interpretación de las parcelas. Esto no voy a, no voy a detallar. Lo que se hace es, básicamente, ya, ya que lo va a mostrar con un ejemplo muy didáctico, este, Luis, más adelante, pero lo que se hace es, prácticamente, la parcela se mantiene en una posición única en el, en el, en el espacio, y se hace un recorrido en el tiempo desde el año dos mil, desde el año dos mil, más bien del año más reciente hacia atrás y viceversa, ¿no? Buscando, ¿no? Buscando, justamente, la dinámica que está ocurriendo dentro de esta parcela, dentro de esta muestra, ¿no? Y, bueno, hay varios criterios ahí que se, que se definen para, para indicar si eso no es tierra forestal o, o las clases o subclases que se tendrían que identificar, que en este caso nos basamos, básicamente, en el, en, en el sistema de clasificación del INEGI, que, cuyo origen es, digamos, de, 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 o está derivado del trabajo de campo, ¿no? Entonces, básicamente, con las imágenes estamos, al ser de alta y muy alta resolución, estamos identificando, digamos, el, una, una cobertura muy, muy detallada, muy fina, ¿no? Esto es, eh, eh, para la interpretación de las parcelas. Básicamente, y les voy a describir este, este video, lo que se hace es, eh, 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 digamos, es, 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 es literal, es un método de proporciones. Lo que se hace es que se lanza una malla de puntos en una, en un área que está estratificada o una población que queremos estudiar y, 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 y obtenemos un valor, un valor de, 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 de ese punto, ¿no? Y con el cual inferimos la población. Imaginémonos, entonces, que no es un, una serie de puntos equidistantes a una determinada, más bien, o, 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 más bien separados a una determinada equidistancia. Imaginémonos que esos puntos ahora están sumamente pegados que cubren la totalidad de la población que queremos estudiar, pues es básicamente eso. Mientras más puntos tengamos, nuestra inferencia o, o, o nuestra estimación va a ser mejor en términos de reducir, el, digamos, la variación o la incertidumbre y vamos a representar mejor nuestra población. O sea, entonces, esto está, digamos, este, este, este método muestreo está íntimamente relacionado con un, con un tamaño de muestra, digamos, óptimo para poder representar la población a la que queremos, a la que queremos estudiar, ¿no? Entonces, este, bueno, ya no pude presentar, yo tenía ilusión de, se me hacen muy buenos estos videos, muy didácticos, pero bueno, este, y es básicamente una vez interpretadas las parcelas, pues es el procedimiento ya de integración, análisis de la información para obtener, digamos, la, la, en este caso, la dinámica de la cobertura, particularmente la deforestación, ¿no? Entonces, algunos de los resultados principales en donde hemos utilizado este método de muestreo es la obtención y actualización, la obtención en su momento de la tasa de deforestación 2001-2018, que se publicó hace, hace algunos años, la publicación y actualización, la actualización y publicación de la tasa al año 2019 y recientemente la actualización de la de la tasa de deforestación al año 2021, que es la que estoy mostrando aquí, en donde, si te dan cuenta, la última, digamos, en la última columna hay una ligera disminución con esta, digamos, tendencia hacia la reducción, aunque menos pronunciada, pero a la reducción, digamos, de esta tasa de deforestación, si ustedes recordarán el dato anterior al año 2019, que eran 212 mil, ahora están en 208 mil, alrededor de esas 208 mil hectáreas por año en promedio para todo, de todo, de todo el periodo 2001 al 2020. Esta información está pública en, en esta, en este enlace, lo pueden consultar, es una forma aquí, digamos, general, como la estoy mostrando, o por año. Sin embargo, esta información, para poder compilar esta información a nivel nacional, se hizo, se hizo, o el tamaño de muestra, alcanza para reportarlo a nivel de corregiones. De lado derecho están las ecoregiones, corregiones terrestres, y de lado izquierdo, digamos, el comportamiento de la deforestación detrás de estas ecoregiones. Aquí, por ejemplo, vale la pena destacar que las selvas cálido-húmedas, que son todas las, digamos, las, lo que está en morado, representado en morado en el mapa, contribuyen con un 41.5% de esta deforestación para todo el periodo. Las selvas secas, que son las que están indicadas en color rojo, un 27%, y finalmente las sierras templadas, que es lo que está en color verde, es decir, todas las tierras forestales que están en estas ecoregiones, contribuyen con un 16.1% a la, a la deforestación total. Otra forma de representar esta, esta deforestación es por, por la transición, es decir, considerando, en este caso, un nivel de agrupación de estas clases de vegetación en México, convencionales a nivel, y comparables a nivel, este, a nivel mundial, son las que es conocidas como las clases IPCC, o categorías, que son seis categorías en las cuales se puede agrupar el sistema de clasificación en México, y que no es otra cosa que, digamos, el, 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 digamos, para hacerlo más práctico, que de, bueno, sí, las tierras forestales, hacia, hacia qué, hacia qué cobertura, uso de suelo, lo, lo que se muestra aquí es la dinámica de la tierra forestal hacia los, hacia los otros usos, particularmente aquí, eh, la tierra forestal a las, a los pastizales, eh, cubren, eh, o, o contribuyen con un setenta y cuatro punto dos por ciento, y también las tierras forestales que pasan a, a sistemas agrícolas o agricultura con un veintiuno punto tres por ciento. El resto de las otras clases que son asentamientos humanos, cuerpos de agua, u otras tierras que son áreas desprovistas de vegetación, contribuyen en el resto para llegar a este cien por ciento. Pero básicamente estos son los principales, digamos, las principales transiciones o hacia dónde va esta, esta, esta pérdida de cobertura forestal, ¿no? Y la siguiente es, es, con la misma información que tenemos anual, es decir, la dinámica anual de esta, de esta pérdida de cobertura, la podemos representar en este caso del lado izquierdo por el, a nivel sexenal, agrupadas por, para todo el sexenio, y del lado derecho, a nivel quinquenal, aquí lo que se puede ver del lado izquierdo, es que hay una, con relación a las dos, digamos, administraciones anteriores, hay una reducción en este, en esta, en esta, esa, 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 esa tendencia, digamos, con relación al periodo inmediatamente anterior, que es una reducción en, en esta, en esta tasa, aunque menos pronunciada en el último año, pero sigue habiendo, digamos, una disminución. La siguiente, ¿para qué, para qué, para qué otra información, para qué más hemos utilizado, ya lo mencionó Armando, haciendo una densidad o un, un, un ejercicio de, de, de densidad de probabilidades, es decir, donde se concentra el mayor número de puntos que se están deforestando, podemos generar este mapa de, de zonas críticas o mapa de hotspot, que puede ayudar, y así ha sido, a, a, a ayudar a, digamos, a focalizar los esfuerzos que se pueden hacer y entonces poder, en su caso, o intensificaron la malla de muestreo, o en el, o en, o en otros casos, pues, podemos destinar mayor cantidad de recursos para hacer mapas, mapas de esas áreas, es decir, mapas de cobertura y cambios de cobertura que, 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 este, que, si bien son términos, digo, y lo tengo que decir, son más costosos y más, consumen más, más cantidad de recursos y generar estos mapas de, 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 pared a pared, ¿no? Entonces, esto ayuda, o estos mapas de, 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 de densidad de probabilidades ayuda a enfocarse hacia dónde podría haber, hacerse un esfuerzo, ¿no? Y esto justamente fue lo que ocurrió una vez identificados estas áreas de hotspot con estas, con este, con estas 26,220, se, se tomó la decisión de intensificar el, 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 el país en, en, digamos, en, 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 en dos porciones, toda la parte centro-sur y, y, y la parte que incluye los estados de, del, del norte, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León y, 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 y Durango, en estas, en estas, en estos, en estos, en estas áreas y en estos estados, la malla de muestro se, se densificó, es decir, se incrementó el tamaño de muestra. Esto, ¿para qué? Para generar datos, eh, particularmente, digo, entre otras cosas, generar datos de la, de la dinámica, particularmente de la deforestación, eh, en los estados que mencionó, eh, este, eh, Armando, ¿no? Los, es, básicamente, la península de Yucatán y los estados de la parte centro-sur, eh, del, del país, ¿no? Eh, si bien aquí estoy mostrando lo que ya se publicó anteriormente al 2001, 2018, para estos estados, que los puede consultar ahí en esta liga, actualmente ya se tiene información actualizada de la tasa de deforestación bajo este enfoque para el estado de Yucatán, de Campeche y de Quintana Roo, y está muy próximo a, 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 a estimarse, dado que ya se tiene toda la información para el estado de Chiapas, Jalisco y Oaxaca, Oaxaca y Tabasco. Tabasco es un caso particular. Tabasco, no obstante que haya una malla, digamos, densificada, no fue suficiente de tal manera que con un esfuerzo de, 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 de una, de una instancia con recursos internacionales, se, se pudo hacer una densificación en el marco de otros, de otros, de otro, de un proyecto particular para estimar la contribución de los programas de CONAFOR para la mitigación al cambio climático. En Tabasco se hizo una hiperdensificación para las áreas, la, 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 la superficie donde hay cobertura forestal y se, y, y de esos más o menos 800 parcelas que se tenían en, en zonas forestales, se incrementaron a más o menos 4 mil parcelas para obtener un dato, ¿no? Ahí en Tabasco. Entonces, esto está por, 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 por publicarse, ¿no? Ya se, y, ya, ya se tiene, me regreso en Yucatán, Campeche, Quintanro, se tienen y es lo que voy a mostrar enseguida. No sé cuánto tiempo llevo, creo que ya me pasé un poquito, pero está, estamos hablando de, 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 de los próximos días, un par de semanas, donde esta información ya va a estar en el portal, ¿no? Ya va a estar publicada para su consulta. Aquí hemos, muestro los datos de, 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 de la, de la superficie deforestada en Yucatán, incluyendo el periodo del 2021. Está trianualizado, por eso las barras del mismo tamaño, por, digamos, cada tres, cada tres años. Hay una, aquí se nota, digamos, una, una, una reducción con relación a, a, a los tres años anteriores, dieciséis, diecisiete y dieciocho. En el caso de Campeche, hay un ligero incremento en el, en la, en el último trienio. Y, en el caso de Quintana Roo, una disminución, que esto, por supuesto, considerando un valor promedio de todo el periodo, hace que, 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 digamos, haya un, o más bien, va para abajo, digamos, esta, este comportamiento para todo el periodo 2001-2021, para el estado de Quintana Roo y Yucatán, y un, y un, y un, y un aumento en el de Campeche, ¿no? Bueno, para qué otra, para qué otros compromisos se ha utilizado, digamos, este, este enfoque, este enfoque que, de, de muestreo, como les decía, se utiliza, se utiliza, dado que se pueden registrar los, o se pueden ubicar aquellas áreas críticas por densidad de puntos, se pudo, se utilizó, digamos, este insumo para poder generar el, o desarrollar el, 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 las áreas pilotos del sistema de alertas tempranas de deformación. para detección de, de, de pérdidas y perturbaciones. Este es un enfoque espacialmente explícito en, en estas áreas, en esta área de Montes Azules, en esta área de, 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 de Calakmul, y, y en esta franja productora de aguacate que está ubicada en, entre Jalisco, dentro de Jalisco y Michoacán, ¿no? Entonces, ahí es a donde se está implementando este, digamos, lo voy a decir de manera general, este, este enfoque espacialmente explícito, generando alertas, alertas de, 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 de cambio de, o alertas tempranas de deforestación. Entonces, es uno de los, digamos, de los productos en los que se ha utilizado este, este insumo. Otro es, y ya no me voy a meter a detalle, es, para generar la dinámica, o todo el dato de actividad, o la dinámica de la cobertura forestal, como insumo para el inventario GI, el inventario de gas y compuestos de efecto invernadero, en el marco de, de esta, de, del, 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 de esta, de esta, el inventario GI, para acabar pronto. Entonces, este, este inventario, su insumo para el dato de actividad, o la dinámica de la cobertura, es la malla de muestreo. ¿Cuál otro? ¿Qué otro compromiso? El, de reporte, el, 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 el nivel de referencia, que va del 2007 al 2016, y al, y también el anexo que es, el anexo de resultados red, que es el periodo que incluye 17, 18 y 19. En este, en este, en estos dos reportes, se utilizó para el dato de actividad, particularmente para las emisiones asociadas a la deforestación, el, el método de muestreo. Y no solo el país, sino dado que es una, es una, es una posibilidad dada a las directrices de la IPCC, muchos países están, porque en términos coste eficientes es, es, es más barato, por decirlo así, estos métodos, este, están muchos países optando por este, por este, por este, por esta vía, ¿no? De muestreo. Ha, 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 ha utilizado también para la, la, la estimación de las emisiones evitadas en la, de los programas o, o, de la, o la contribución más bien, o la, la estimación de la contribución de los programas de CONAFOR, para la mitigación de cambio climático, particularmente, eh, pago por servicios ambientales. Este, ya esto lo comentó, ah, digamos, Armando, pero lo que quiero enfatizar aquí es, que, eh, el método o la obtención de parcelas bajo este enfoque de muestreo ha, ha sido utilizado también para este tipo de, de proyectos. Eh, también, eh, se utilizó, eh, en, en, en el muy reciente, eh, 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 si, eh, proyecto y que se acaba de, de concluir del indicador ocho del, del proyecto de fortalecimiento empresarial en paisajes productivos forestales, eh, como un insumo, que es lo que quiero destacar aquí en color rojo, que es, eh, en esa zona, en toda esta zona que está aquí más, eh, 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 oscura, se hizo una densificación de parcelas de muestreo, se llevaron a cuarenta y cinco mil el número de parcelas, para obtener, digamos, una, eh, la estimación de la tasa de deforestación, para, para el periodo que ahora se extendió del dos mil tres al dos mil veintiuno, y, 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 digamos, eh, este, eh, eh, evaluar, digamos, la contribución de estos, eh, acciones, de estos programas que están en esta, en esta zona, ¿no? Eh, 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 eh del proyecto del programa de reducción de emisiones de la iniciativa conocida como ISFL, de países forestales sostenibles, siguiendo un enfoque de contabilidad de acuerdo a las directrices IPCC y estamos haciendo, utilizando, digamos, obteniendo el dato de actividad o la dinámica de la cobertura forestal bajo este enfoque también, ¿no? Y con eso termino, invitándolos a consultar esta liga en donde está la información y estará la información que en breve será subida, ahí relacionada sobre todo con los estados que les mencioné. Ahí mismo en esta liga están todos los documentos técnicos y asociados a lo que aquí acabo de mostrar de manera relativamente general y relacionada con el enfoque de muestreo para obtener tasa de forestación y otros productos que al final les mostré. Hasta ahí le dejo y no sé si en este sentido continúa o hay una serie de preguntas. Yo creo que empieza Luis, bueno, sin más preámbulos, los dejamos con Luis Martínez Ángeles, especialista en materia de sistemas de información geográfica e inventarios de emisiones para que haga las siguientes dos presentaciones y esperamos tener algún tiempo para hacer esta reflexión sobre el potencial uso de la herramienta. Entonces, Luis, si quieres iniciar, por favor. Bueno, he preparado una pequeña presentación. Sobre el uso de la herramienta de colectear, que tiene como objetivo, como lo han comentado el informando y el compañero Rafa, que prácticamente ha buscado usar esta herramienta para el monitoreo de los recursos forestales en México, específicamente para medir la deforestación en tierras forestales. Ok, solamente, bueno, el sistema SAMO de momento cuenta con tres enfoques para medir información de la dinámica de cobertura y prácticamente, pues, ya el link de Armando ya comentó sobre el enfoque pared a pared, Rafa también, y sobre alerta semprana, que fue algo con, creo que las últimas diapositivas lo comentó Rafa, pero prácticamente me voy a enfocar en el enfoque de mostrero, ¿no? Que es un método que forma parte del sistema SAMOF para estimar tabularmente las tasas de deforestación y otras dinámicas, como son recuperaciones forestales, este, pérdidas de pradera, recuperación de pradera, también para medir áreas con deforestación, etcétera, ¿no? Mediante el enfoque de mostrero, ¿no? La cual consiste en realizar un análisis multitemporal de imágenes satelitales sobre una malla de mostrero, ¿no? ¿Qué es el método de mostrero, no? El enfoque de mostrero o el método de mostrero, pues, es un método para estimar superficies o áreas de cobertura forestal y sus cambios de uso de suelo para un periodo determinado, ¿no? Entonces, en México, el periodo de análisis ha sido para el periodo 2000-2021, ¿no? Incluyendo áreas de deforestación y otras dinámicas, ¿no? Es la bondad del método que permite, si pensamos en las seis clases IPCC, que son tierra forestal, pradera, agricultura, humedales, asentamientos humanos y otras tierras, y multiplicamos entre ellas, obtenemos una matriz de transición de 36 posibles dinámicas de cambios y permanencias, ¿no? Entonces, el método permite calcular las superficies entre esas dinámicas o entre esas combinaciones de seis clases, ¿no? Mediante el método de proporciones que es sugerido por la directriz del IPCC. Para ello, la superficie de análisis es cubierta por una malla de puntos de mostrero sistemáticos en las cuales se determina si corresponde a una permanencia o a un cambio, ¿no? Se determina la dirección de cambio y se determina la fecha específica de cambio, ¿no? Esto se realiza para cada punto de mostrero, ¿no? ¿Ok? El uso de suelo y el cambio de uso de suelo, así como la fecha específica de cambio, pues se determina mediante un análisis de fotointerpretación visual de las parcelas de mostrero, ¿no? Que se ha generado para un área específico y que se realiza por partes de expertos en interpretación visual quienes analizan, revisan, interpretan y colectan la información con apoyo de una herramienta de colectar que ha sido desarrollado por la FAO. Posteriormente, para la fotointerpretación visual, se realizan comparaciones multitemporales, ¿no? Entre imágenes de muy alta resolución, que están disponibles a través de este convenio que tiene FAO a través de una herramienta madre que se llama OpenForeys, en la cual el usuario puede acceder a diferentes repositorios de imágenes como son imágenes de Google Earth Pro, imágenes de Google Earth Engine, que ofrecen imágenes de mediana resolución, Yandex y las imágenes Planet, ¿no? ¿Ok? Este método de mostrero es un método de costo eficiente para producir información sobre la cobertura forestal y los cambios de uso de suelo, incluyendo la deforestación bruta, en primera instancia, ¿no? Como niveles adecuados de precisión, con ciertos niveles de precisión. Ok, y como objetivo he puesto que el objetivo de este enfoque de mostrero específicamente para México, pues ha sido estimar tabularmente las tasas de deforestación y dinámica de superficies mediante el análisis multitemporal de imágenes de satélites sobre las parcelas de mostrero para el periodo histórico del año 2000 al año 2022, ¿no? Estamos haciendo una actualización en este año para obtener las tasas de deforestación, ¿no? Al año 2022. Los específicos son evaluar las clases de cobertura a nivel de tipo de vegetación, a nivel de tipo de vegetación, de acuerdo con el sistema de clasificación de INEGI y elementos de la clase, ¿no? Evaluar la dirección de la clase y la fecha específica en la cual sucede ese cambio en cada una de las parcelas. Ok, el alcance del método, pues ha sido estimar la tasa bruta anual de la deforestación de México utilizando este método y siguiendo los elementos del panel intergubernamental del cambio climático y como parte de los enfoques operativos del sistema SAMOV, ¿no? Como lo comenté hace un momento, es un método muy práctico, rápido y costo eficiente para obtener inventarios, perdón, para estimar datos de actividad, ¿no? La cual, esta información puede ser utilizada para, en primera instancia, calcular deforestación de manera tabular y además puede ser un insumo sumamente importante para el cálculo de los inventarios de gases de efecto invernadero. Sirve como apoyo para los inventarios forestales y para la evaluación de la exactitud de la cartografía existente, ¿no? Entonces, aquí tenemos la parte inferior. Primero debemos contar con una malla sistemática, ¿sale? Distribuida a lo largo y alcho del país. Cada una de ellas, pues, tiene una equidistancia, ¿no? De acuerdo con la información que tenemos acá abajo. Para bosques y selvas, una equidistancia de 5x5. Para zonas áridas, una equidistancia de 10x10. Y para zonas semiáridas y zonas áridas, de 20x20, correjo, ¿no? Entonces, cada una de las parcelas, actualmente tenemos una nube de puntos de 91.446 parcelas que han sido interpretadas para el periodo 2000-2018 y que cuenta con la cobertura del año 2000 al año 2018 de tipo de vegetación INEGI y sus cambios y las fechas específicas en las cuales ocurrieron esos cambios, ¿no? Entonces, la función o la tarea principal de los expertos en interpretación visual, pues, es hacer una interpretación visual en una parcela que su unidad de muestreo es de una hectárea, la cual es una parcela cuadrangular. Dentro de ella, pues, existen 25 puntos de muestreo y la información que se colecta es sobre cobertura y uso de suelo de la parcela para el año 2018 y para el año 2009. Entonces, para ello hemos establecido una serie de criterios que de momento creo que no va a dar tiempo para platicar por el tiempo, ¿ok? Esa es la justificación y tenemos una nube de puntos bastante densa de 91.000 puntos aproximadamente distribuido de norte a sur en la cual, pues, tenemos detectado, clasificado permanencias de tierras forestales, permanencias de praderas, de agricultura, de humedales, de otras tierras y de asentamientos humanos, ¿no? Así como las recuperaciones forestales, las parcelas que se clasificaron como deforestación, son los puntos en rojo, ¿verdad? Esos son los puntos que fueron clasificados como deforestación forestal del total de los 91 parcelados. ¿Ok? Esta información, pues, es un insumo sumamente importante para el cálculo de datos de actividad o deforestación específicamente siguiendo el método de proporciones del IPCC, ¿no? Ok, entonces, ese es el proceso general para obtener datos de actividad o deforestación o cualquier dinámica de cobertura y uso de suelo. Primero debemos de contar con el primer paso, ¿no? Herramientas en donde debemos de diseñar, tener un diseño de muestreo que es una nube de puntos distribuido en un área específica, un diseño de la unidad de muestreo, si la información se va a colectar a una, a dos, a veinte hectáreas y la cantidad de apuntos que se va a recopilar dentro de cada parcela, ¿no? Y generar un formulario de colectar. Ese formulario, es el que vemos aquí del lado derecho, permite al intérprete capturar y registrar toda la información que el intérprete está interpretando a través de una imagen de alta resolución, imágenes de mediana resolución sobre la cobertura y uso de suelo para un periodo específico, ¿no? Ok, e imágenes de satélite de mediana resolución y alta resolución. Contar, aquí puse insumos de nuevo, aquí sería formulario de colectar prácticamente, ¿no? Pero aquí creo que hubo un error de dedo aquí, aquí sería insumos, todos esos insumos que son prácticamente, primero, el primer insumo y más importante es una nube de puntos que debe de estar distribuido en una región o en un área de interés, ¿no? Para cada punto se debe de contar con información de la coordenada central y también otro insumo de apoyo que son la composición florística y la sométrica del inventario forestal, los insumos de imágenes de alta resolución como son Google Air, Yandex Maps, Bip Maps, Google Air Engine y la cartografía existente de Inegi, que son información que obtenemos a través de colectar de manera gratuita, ¿no? En donde el usuario puede ver de manera simultánea cada parcela, como lo vemos aquí del lado, en el fondo vemos la parcela con la nube de puntos de 25 puntos, ¿no? Después se establece una serie de procedimientos, procedimientos, criterios, definiciones, jerarquías para la clasificación de la cobertura y uso de suelo para la interpretación de cada una de las parcelas de mostreos a través de imágenes de mediana y alta resolución. Quiero comentar aquí que originalmente el diseño de la muestra está basado en el diseño muestral sistemático del INFIS, ¿no? Que cuenta con 3X distancias, las mencioné hace rato. Y cuando una vez se obtuvo la información de la primera fase, pues lo que se hizo fue aumentar el tamaño de las muestras para áreas de una equidistancia de 5 por 5, se intensificó la muestra a 2.5, por 2.5 kilómetros, ¿no? El paso número 4, pues es aplicar teóricamente, o sea, aplicar la teoría y llevarlo a la práctica que viene especificado en el capítulo 3 de representación 40 de la Tierra, de la directriz del IPCC, y viene específicamente el supuesto del método de estimación de superficies de proporción, ¿no? Entonces aquí nos imaginamos que tenemos una superficie de 900 hectáreas, y cada uno de los puntos tiene una proporción de 1 sobre 9, ¿no? Entonces supongamos que en la estimación de la proporción tenemos, puede ser, 3 coberturas, y en cada una de las coberturas de suelo, pues cayeron 3, 2 y 4 puntos, ¿no? Entonces se obtiene la proporción sobre 9 y hay una proporción de áreas, ¿no? Y esa proporción de áreas es multiplicado por la superficie total, y de esa manera se obtiene de manera puntual la superficie que representa esa proporción, ya sea una proporción en cambio, nos imaginemos que esos 3 puntos pueden ser 3 puntos de reforestación, ¿no? O 3 puntos que sufrieron un incendio forestal para una superficie de interés, ¿no? Del área de incendio, o 3 puntos que se deforestaron para las áreas de pagos por servicios ambientales, ¿no? Ok, entonces esos 3 puntos representan el estrato de esas áreas, ¿no? Ok, y finalmente, pues, obtenemos la estimación de superficies por proporciones utilizando una herramienta mucho más sencilla. Entonces todo este proceso implica un poco más de tiempo, un poco más de detalle para poder abordarlo con mayor comprensión, ¿no? Ok, entonces, ¿qué es CollectR, no? Entonces CollectR es una herramienta que ha sido usada en Conapor para estimar tasas de deforestación en México, ¿no? Tasas de deforestación bruta en México. Ok, entonces, es una herramienta que permite la recopilación de datos a través del software Google Earth Pro, junto con otras, este, información de apoyo como son Big Maps o repositorios, que es como son Big Maps y Google Earth Engine, de manera que los usuarios puedan analizar imágenes de satélite y de satélite de alta y muy alta resolución para una amplia variedad de propósitos que incluyen las que están aquí, ¿verdad? Que pueden ser inventarios forestales nacionales, uso de la cobertura y sus cambios, como son deforestación, recuperación y otras dinámicas, validar mapas existentes, cuantificar la deforestación y la degradación y, sobre todo, pues, para el inventario de gases de efecto invernadero, ¿no? Entonces, acabas de destacar que esta herramienta es una herramienta integral y fácil de usar para monitorear la cobertura y sus cambios, ¿no? Entonces, cualquier usuario puede usar, colegiar, generar un formulario y de acuerdo con sus necesidades, de manera que esto, pues, pues, queda súper bien, ¿no? De que es un software gratuito y de código de abierto, ¿verdad? Entonces, donde el usuario puede crear, diseñar un nuevo formulario, como el que vimos acá en la parte de herramientas, que vemos aquí un formulario de colegiar, ¿no? La cual puede ser visualizado en Google App Pro, ¿ok? La cual ha sido desarrollada por la FAO. Y la parte más importante de todo esto es, esta herramienta de colegiar forma parte de la herramienta Open Forest, ¿no? Que le llamamos la herramienta madre. Entonces, a través de Open Forest, muchos de los usuarios pueden acceder a otras plataformas de acuerdo al convenio que tiene Open Forest con estas plataformas como son Google Earth, Big Maps y Google Earth Engine y recientemente el Satellite Planet, ¿no? Entonces, de manera que el usuario pueda acceder de manera gratuita y analizar, revisar, interpretar todos los conjuntos e insumos de mediana y alta resolución que están disponibles a través de estas plataformas, ¿no? Eso es colegiar. Esa es una herramienta de colegiar. O sea, esa es esta ventana que está aquí, en donde, pues, hay que descargarlo de la página de Open Forest. Se descarga, se asigna un nombre de usuario y automáticamente esta se abre de manera simultánea con Google Earth, ¿no? Y del lado central tenemos los puntos que, en teoría, pues, son de interés para analizar, ¿no? Esos puntos están distribuidos en la península de Yucatán y del lado derecho tenemos el formulario visualizado, ¿no? Entonces, toda la información que está dentro de la parcela que ha sido interpretado para todo el periodo histórico 2000-2018, pues, se registra en el formulario, ¿no? ¿Ok? Entonces, la parte más importante de esto es propiedades. Hay que configurar, colegiar aquí a través de la opción de avanzado. Nosotros, como usuario, podemos acceder a todas las plataformas que ofrecen imágenes de alta resolución, ¿no? Como son Google Earth, OpenStreetView, Yandex, BigMaps, Google Earth Engine y una que es OpAPI. ¿Ok? Se carga un proyecto. El proyecto es el formulario que un usuario desarrolla para recolectar la información e interpretar, ¿no? Y prácticamente el formulario es esta que vemos del lado derecho. Que estoy señalando en mi cursor. No sé si lo están viendo, pero lo estoy señalando aquí. ¿Ok? Se carga la nube de puntos a interpretar. Se configura el diseño de la parcela. Se carga la nube de puntos a interpretar con este formato en la opción de diseño de muestreo. Y, finalmente, pues, ya podemos visualizar la parcela dentro de Google Earth Pro, ¿no? ¿Ok? Que es la que vemos aquí. Y aquí está la parcela con los 25 puntos, con una superficie de una hectárea cuadrangular. ¿Ok? Y al momento de dar clic dentro de la parcela, pues, podemos, ok, podemos visualizar aquí el formulario. Y automáticamente nos visualiza los repositorios de otras plataformas, ¿no? Esas BigMaps, esas Google Earth Engine. Aquí podemos buscar todo el repositorio de imágenes de Landsat 5, 7 y 8, ¿no? Y Sentinel, en esa otra plataforma podemos acceder a imágenes de Sentinel 2, la más reciente, sus gráficos del NDVI. Y para los usuarios que deciden realizar, pues, modificación de los comandos, pues, es flexible para ello, ¿no? Ok, y nos ofrece estos índices de vegetación. Y aquí del lado izquierdo tenemos imágenes de Google Earth Engine, de un diseño experimental que ofrece imágenes para todo el periodo histórico 2000-2022. Para Lanzat 7 ofrece imágenes desde el año 2000 al año 2017, ¿no? Aquí sobre la barra, si lo ven, compañero, si lo van a ver, dije, estoy señalando aquí en la barra al año 2017. No sé si se ve, ¿no? Ok, aquí, pues, el usuario puede ir moviendo esta barra para ir accediendo a otros años, ¿no? Y haciendo la comparación visual de qué pasa con esa parcela a través del tiempo hacia el año 2000 y hacia el año 2022, ¿no? Y del lado derecho tenemos imágenes de Planet, que es el año disponible desde el año 2016, perdón, 2015 hasta marzo 2023, ¿ok? Desde el 2020 a la fecha, de manera mensual, del 2016 al 2020, de manera semestral, ¿no? Y eso es prácticamente todos los insumos que ofrece Collegar a través de, perdón, todos los insumos que tenemos a través de Collegar, ¿no? Que prácticamente son las del centro. Esas son información de apoyo para la cartografía, ¿no? Para tener una idea de qué vegetación potencial tenemos en el sitio o en el área de interés, ¿no? Para eso tenemos apoyo de la cartografía que ha desarrollado Inegi, prácticamente. Entonces, de momento esa es la presentación. Entonces, me gustaría mostrarle un poco sobre, de manera más realista, sobre Collegar, ¿no? ¿Qué es Collegar? Prácticamente, no sé si, esta ventana que ven, la que estoy moviendo aquí, que dice Luis Martínez Ángel, prácticamente es la herramienta de Collegar. Entonces, aquí en herramienta, aquí en, perdón, aquí en herramienta, pues el usuario asigna un nombre al operador, ¿no? Y aquí en propiedades, prácticamente lo que hacemos es, pues, cargar la nube de puntos. Aquí tengo una nube de puntos que le llamé test con afor y trae un campo ID, trae las coordenadas Y, las coordenadas X y estas tres últimas variables por default 0. Se diseña, se ajusta el diseño de muestreo, que tenemos una rejilla de 25 puntos, de 5 por 5, distancia entre puntos, al borde de 20, ¿ok? Y aquí, prácticamente, la pestaña que viene, aquí podemos seleccionar qué plataforma queremos acceder, ¿no? Por ejemplo, tenemos varias plataformas. Las más usuales es Google Air Engine API, las de Big Maps, las de Planet. Aquí, automáticamente ya están cargadas las, la llave de las imágenes Planet, que son, de verdad, son gratuitas y cualquier persona que instale Collegar puede acceder a las imágenes Planet, ¿no? Sin necesidad de tener una licencia, ¿no? Prácticamente, la licencia ya está precargada de manera automática. Solamente el usuario habilita la opción Planet y automáticamente ya podemos acceder a las imágenes Planet. Las imágenes Janet y las imágenes Google RNG, que son estas prácticamente del lado izquierdo, ¿no? ¿Ok? Y navegadores, no hacemos nada. Y aquí, en proyecto, cargamos un formulario y el formulario, precisamente, debe de ser guardado en formato CEP. Y este formulario debe tener la capacidad para capturar toda la información que el intérprete registre u obtenga a través de la fotointerpretación visual, ¿no? Finalmente, damos guardar cambios, ¿no? Y prácticamente aquí, del lado izquierdo, tenemos el listado de las parcelas, que le llamé TES CONAPOR. Y aquí tenemos la herramienta, el software de Collegar, ¿no? Entonces, prácticamente, Collegar se abre de manera simultánea. Y acá, en esta parte inferior, que es un símbolo de un reloj, se habilita y prácticamente podemos acceder a todas las imágenes de alta resolución que están disponibles. En ese periodo, para esa imagen, ¿no? ¿Ok? Entonces, quiero ir con la primera parcela. Perdón. Vamos a ver, por ejemplo, con la segunda parcela, ¿no? Entonces, esta parcela, quiero que vean, es una parcela que al año 2022 tiene esta condición, ¿no? ¿Sale? Es un bosque de pino, posiblemente bajo manejo, pero si yo reviso la parcela hacia todas las imágenes de alta resolución que yo tengo aquí, reviso al año 2019. Y al año 2014 veo este proceso, miren, aquí vemos un proceso de, como que de extracción selectiva de árboles, ¿no? Entonces, dejaron los mejores individuos para probar la semilla. Y aquí están las curvas de nivel para evitar la erosión del suelo. ¿Ok? Al año 2009, posiblemente fue cercana la fecha en la cual se realizó la extracción. Y al 2003 tenemos esta condición de un bosque sin perturbar, ¿no? Entonces, esta área corresponde a un área posiblemente de manejo forestal, en donde se realizó una cosecha de esta zona. Y prácticamente, pues, es una superficie bastante amplia, ¿ok? Que sufrió una pérdida de cobertura, pero estas áreas que están bajo manejo forestal no las clasificamos como deforestación, pero sin embargo, vale la pena tener monitoreada aquellos subconjuntos de parcela que sufren una pérdida de cobertura por manejo forestal, ¿no? Entonces, ¿ok? Y aquí en las imágenes de mediana resolución, pues, se compara visualmente con una serie de criterios supuestos, los pixeles, la coloración, combinaciones de banda. Y se hace un barrido a través del tiempo para todo el periodo histórico 2000-2022, año con año, 2001-2003. Y prácticamente, esta parcela se perdió en el año 2000. La cobertura por manejo forestal se perdió en el año 2008, ¿verdad? Entonces, toda esa información capturo aquí, ¿verdad? Es un bosque de pino, ¿ok? La confianza es 100%. El insumo que utilicé para interpretar el año 2000 es, pues, es lanza 7 de su color. ¿Ok? Y capturo toda la información que he interpretado aquí, ¿verdad? Sigue siendo un bosque de pino, pero ha estado bajo manejo forestal. Y aquí hay una opción de estatus, ¿no? Por ejemplo, puedo poner permanencia de tierra forestal por aprovechamiento forestal, ¿no? La fecha de cambio sucedió en el año 2008. La imagen con la cual se identifica ese cambio, 2007. Y es una permanencia de bosque de pino, ¿sale? Entonces, esto es una actividad que es muy recurrente para cada una de las personas. Cuando es una permanencia de tierra forestal, prácticamente se registra toda la información en el formulario. Entonces, aquí, pues, no estoy capturando mucha información, ¿verdad? Por el tiempo. Sería un bosque de pino, 100%, y toda la ocupación es de 25 puntos. Entonces, capturo los insumos de alta resolución y mediana resolución que he utilizado para hacer la fotointerpretación de esta parcela. Vamos con otra parcela. A ver si nos da tiempo de revisar unas dos. Ah, perdón. Y aquí están otros insumos, ¿no? Por ejemplo, Yandex. Big Maps. Aquí ya se ve que los árboles están creciendo bastante rápido. Ok. Con más detalles se ve ahí en Big Maps. Y aquí vemos, de manera temporal, desde el año 2015 hasta el año marzo de 2023, imágenes de planes. Entonces, el usuario puede revisar mes con mes cómo se está comportando su cobertura, un área específica que sea de sumo interés. Ok. Del 2015 al 2020, pues, son cada semestre. Ok. Y aquí tenemos otra segunda parcela que sufrió manejo forestal también. Ok. Ok. Y ahí se ve, es un bosque de pino. Se ve que entre el 2017 y 2019 la cobertura de esta se reduce, ¿no? Entonces, realiza una extracción selectiva. Y, pues, ya con los demás insumos, pues, ya puedo conocer la fecha exacta en la cual sucedió, ¿no? Posiblemente entre el 2018. Aquí tenemos 2019. Capturo toda esa información. Si estuviéramos en una parcela con deforestación, igual, ¿verdad? Se interpreta qué tipo de ecosistemas estamos a nivel de INEGI. ¿Hacia qué está cambiando? Esa es una permanencia. Ok. Antes, anteriormente, las últimas dos parcelas las identificamos como permanencia de tierra forestal por aprovechamiento por ciertos criterios, ¿no? Primero, pues, es una parcela que cayó en un programa de la CONAFOR, de manejo forestal, con los CHAF de CONAFOR. Entonces, resulta que la parcela intersecta con ese CHAF. Y, además, hay evidencias de manejo forestal, ¿no? Donde realiza una extracción selectiva, este, el acordonamiento con curvas de nivel para evitar la erosión, que es una postactividad que se realiza después de un aprovechamiento forestal, ¿no? Y esta segunda parcela, esta tercera parcela que estamos viendo, ¿no? Se encuentra en la región del Salto, ahí cerca de Coscomate. Entiendo que por ahí, en esa zona, aquí está Coscomate. Ok. Ok. Esa es Coscomate, ¿sale? Entiendo que por acá cerca, este, hay un programa de PSA, de la Comisión Nacional de Forestal, de pagos por servicios ambientales. Entonces, esta parcela, pues, si hubiese sufrido una deforestación, aquí tendríamos la información puntual, ¿no? De qué está pasando con esa cobertura. Esa cobertura, hasta el año 2021, es tierra forestal, pero cuando hacemos la interpretación, con las imágenes de Planet, resulta que, pues, sí, sigue siendo una permanencia de tierra forestal, ¿no? Tanto en Google, en, en, aquí en, perdón, en Google Engine, ¿no? Porque tengo otras áreas de plantaciones también, creo que esta es en Tabasco. Esa es una parcela de plantación forestal, por ejemplo, el área de plantaciones forestales tiene sus polígonos de plantaciones forestales y pueden lanzar una nube de puntos en estas áreas para ver qué superficie tienen plantada, ¿no? Y, 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 qué superficies, y cuántas superficies se está aprovechando en, en, en cierto, en cierto, en cierto, para un periodismo de tiempo, como, para un periodo de tiempo determinado, ¿no? Por ejemplo, esa es una permanencia de, de, de bosque cultivado, ¿está bien? Todo eso son, son bosque cultivado, que entra como BC, ¿no? Posiblemente sea, este, excepción de, 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 de látex, ¿no? Pues puede ser, este, EVA Brasilensio, ¿no? No tengo ahorita la información puntual, pero, o puede ser, creo que puede ser EVA Brasilensio por la dimensión y todo eso. Una permanencia y esta es otra de plantaciones forestales también. Esta posiblemente va a ver dónde estamos aquí. En las chuapan, tabasco, puede ser eucaliptos, en esas regiones se planta mucho eucalipto uropila, para, este, aprovechamiento de celulosa, ¿no? Ok. Quiero que veamos otras, otras áreas. Este, esta posiblemente es de, Ah, ok, es una área muy interesante esta, ¿verdad? Está en Durango. Prácticamente, quiero que vean la siguiente imagen. Esto es lo que tenemos al año 2004. 2007 tenemos esta, 2011, fíjese en tierra forestal, pero, entre el 2013, pareciera que, no sé, no sé, no parece una extracción, posiblemente, sea una, un incendio, pero es una superficie bastante grande, y después hay una actividad de, de reforestación, ¿no? ¿Sale? Entonces, posiblemente sea una de las, este, apoyos de la CUNAFOR, en donde, pues, reforestan todas esas áreas que, que fue degradada, tal vez por incendio forestal, no, no lo tengo aquí de, de contexto, entonces, habría que analizar bien esta parcela, y ver, si, ok, ok, es esta, son dos, son dos parcelas, ¿no? Puede que entre en, en restauración, reforestación, perdón, y esta otra también, ¿no? Entonces, aquí tenemos curvas de nivel, para evitar la erosión, y para, conservar la, la humedad también, ¿no? Ok, igual, ¿no? Es un área degradada, o sea, puede ser bosque de encino, ¿ok? Que sufre un incendio, posiblemente, más adelante, o un aprovechamiento forestal, ¿no? O sea, pero es un área bastante grande, donde, después, reforesta, ¿no? Ok, vemos otras, cuatro más, y ya con esto termina, no, no estoy haciendo el registro de la información en el formulario, ¿verdad? Porque, pues, eso implicaría más tiempo, pero, toda la información que, que yo he estado hablando, y diciendo sobre cobertura, y todo eso, pues, lo capturamos aquí en el formulario, ¿no? Por ejemplo, esta es un bosque de pino, bosque de pino encino, y sufre, esa sí sufre un incendio evidente, ¿no? Entonces, aquí, prácticamente, perdió toda la cobertura en esta zona, y, y el año del incendio, aquí lo podemos ver en, en el NTVI, ¿verdad? sucedió entre el 2018 y 2019, 2020, ¿no? Pues, aquí ya lo tenemos, y podemos identificar el cambio aquí también, aquí en, 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 en Planet, 2019, ahí, ahí ya podemos visualizar el cambio, ¿no? Entonces pasó de, eso es un incendio forestal, pero, sin embargo, pues es un área que, de momento tenemos monitoreada hasta el año 2022, y, y, y esos, esos tipos de áreas, a menos de que, hay una evidencia de un cambio de uso de suelo, porque son normales, en algunos casos, en donde, este, incendios provocados para, para un cambio de uso de suelo, ¿no? Pero, aquí estamos en la sierranía, entonces, dudo mucho que, que sea para un cambio de uso de suelo, ¿no? Es un área bastante extensa. Ok, esa es otra también, aquí tenemos, bosque hasta el 2017, 2019, y, aquí en Big Maps, ya tenemos esta zona, ya bastante afectada, por un incendio forestal, ¿no? Ok, y aquí, tenemos una imagen, de, de Moody's, en donde, nos dice, que posible incendio, en el año 2020, ¿no? Y aquí tenemos, un descenso del NDBI, en el año 2021, ¿no? Entonces, entonces, 2021, posiblemente, sucedió, el cambio, ¿no? Entonces, si me voy a las imágenes, planes, puedo identificar la fecha exacta, en la cual sucede, este cambio, diciembre de 2020, y, ya en 2021, ya prácticamente, esa zona, ya, y hasta podemos ver, creo que la fecha, creo que en una de esas dos parcelas, se observaba, la, el humo, ¿no? Entonces, de un incendio, evidente, ¿no? Bueno, han visto ustedes ya, de manera muy general, la, este, las posibilidades, de la herramienta, en cuanto a la información, que se puede obtener, entonces, este, es nuestro parecer, que esta información, este, o esta herramienta, en general, podría ser útil, por ejemplo, para apoyar labores de, cuando están disponibles, las imágenes de seguimiento, en los apoyos, o bien, para hacer, este, apoyar en el dictamen, por ejemplo, de solicitudes, este, relativas con restauración, por ejemplo, o, este, o compensación ambiental, porque pueden ustedes evaluar, las condiciones, de un polígono determinado, con base, en esta herramienta, y, y hacer incluso, pues, este, algunas estimaciones, de, de área, si fuese, si fuese necesario, ¿no? Este, el, sé que tenemos poco tiempo, este, pero, yo esperaría, que con esta, con esta presentación, este, que lo hizo todo lo que ha mostrado Luis, este, ustedes puedan ver, como las potencialidades del área, y en, en este sentido, este, pues, si lo, si lo consideran conveniente, ir desarrollando como un programa, de capacitación, más, este, completo, sobre el uso de esta herramienta, en, en apoyo a las actividades, que ustedes pudieran encontrar, relevantes, ¿no? En el caso de incendios, por ejemplo, podría utilizarse, también, como, como una, eh, forma de, de hacer una evaluación, por ejemplo, de la afectación de áreas incendiadas, o para la planificación de actividades de reforestación, en, en dado caso, o la evaluación de áreas de interés, de cualquier, de cualquier tipo, eh, la herramienta es muy flexible, aquí se ha demostrado su uso, eh, a nivel nacional, pero ustedes pueden evaluar un área tan pequeña, como, como ustedes, o tan específica, como lo consideren conveniente, este, eh, que puede ser, como en este caso, en el, en el, cada cuadro que está mostrando en la, en la pantalla, Luis, corresponde a un, a una hectárea, ¿no? Entonces, ustedes pueden hacer una evaluación, realmente, muy, muy específica, de, de las condiciones del, del terreno, a ese, a ese nivel, ¿no? Entonces, eh, sé que fue una vista muy rápida, dejo estos últimos minutos, para, eh, algunos comentarios de parte de ustedes, este, en las promotorías de desarrollo forestal, y bueno, pues, si, si el interés, este, existe, eh, poder organizar un programa de capacitación, este, con un poco, con, ya, este, calendarizado, vamos a decir así, para aquellas personas interesadas en, en, en conocer más sobre esta herramienta y su uso al detalle. Como decía Luis, una de las grandes características de esta herramienta, es, este, que es de uso totalmente libre y gratuito, y toda la información disponible también es de esa manera. Entonces, dejo estos minutos para algunos comentarios. Buenas tardes, Inge Armando. A la orden. Gilberto Olivares, es de acá de la promotoría local de, de Uruapan. Eh, estaba viendo, la, la presentación es muy interesante, y como tú lo mencionas, este, se nos hace, o, o por lo menos a mí se me hace muy interesante, eh, y nos puede servir para la revisión exacta, esto de los proyectos de restauración, compensación, afectación de incendios, y dado que a veces también, eh, los compañeros que presentan los apoyos, o, o la solicitud de apoyos que refiere, a, a veces carecen de esos datos, entonces sería importante, eh, conocerlos, darlos a, a, darlos a conocer con nuestros compañeros asesores técnicos, para que el momento de presentar la información sea lo más cercana posible a territorio, ¿eh? Y a veces, eh, eh, toman mucho, a veces, unos de plazos que a veces no tienen mucho sustento, entonces creo que esta herramienta nos ayudaría mucho, eh, eh, a ellos para la integración de propuestas técnicas, y a nosotros para revisar esas propuestas técnicas, este, un poco más a detalle, esa sería mi participación. Y claro, yo, yo me, yo me incorporaría a lo mejor a ese grupo, si así lo, lo determinan, o si nos dan oportunidad, es interesante conocerla más a fondo. Gracias. Muchas gracias Gilberto. Tomamos en cuenta, este, respondiendo ahí a los comentarios, si vamos a compartir las presentaciones, y también los manuales, este, en la presentación que yo hice, hay, eh, documentos metodológicos, uno de ellos que describe justo el proceso de, de, de estimación de la tasa de deforestación, que tiene un capítulo específico sobre el uso, de la herramienta y la identificación, pero, y se va a compartir todo eso. ¿Algún comentario adicional, además de Gilberto? Parece que no. Entonces, si, este, pues bueno, si vemos que hay interés, este, pediríamos aquí, a través de, en nuestras colegas de la Unidad de Operación Regional, si, si pudieran identificar, este, personas, este, interesadas, ¿no? Este, en armar, a lo mejor, un curso, este, orientado justo a una aplicación un poco más específica de la herramienta, en actividades, por ejemplo, de planificación de restauración, o, incluso, evaluación de propuestas de compensación ambiental, me suena a mí como relevante, ¿no? Ingeniero, buenas tardes. Sí, por supuesto, podríamos establecer un tipo de programa, de acuerdo a lo que nos están expresando los compañeros en las promotorías, a sus necesidades, a lo mejor, ya se ha hecho capacitaciones en temas de QGIS, esto sabemos que es una herramienta mucho más dinámica, que nos puede dar mayor información, y podríamos establecer de acuerdo a necesidades, coordinarnos para ver el temario, la dinámica, e incluso, pues, ya lanzar un tipo convocatoria para ver este, para identificar esas personas que, que puedan estar, este, interesadas y ya armar el programa que, que nos comenta. Muchas gracias. Muy bien. Pues, este, la verdad es que, sería muy interesante seguir mostrándoles estos ejemplos que, que tiene Luis, este, la intención fue darles una, un primer acercamiento a esta herramienta, que ustedes conocían los elementos sobre los cuales la, la institución realiza el trabajo de monitoreo de la cobertura, y también cómo obtiene información para estimar tasas de deforestación, y bueno, ver la versatilidad justamente de esta herramienta, y pues, sí nos interesaba identificar, este, el interés en, en continuar con la capacitación, pero sobre todo, poder utilizar esta capacitación como parte de, de un proceso de apoyo a las, a las actividades de las promotorías de desarrollo forestal, para, pues, facilitarles, este, el análisis de, de solicitudes, o el seguimiento a los, a los apoyos, este, utilizando herramientas, pues, innovadoras, no, este, y que permitan hacer más eficiente el uso de su tiempo, que sabemos que es, este, bastante escaso en estos días, este, por la carga de trabajo. Entonces, a nombre de, de Rafa, de, de, de Luis, y de todos los compañeros y compañeras que trabajamos ahí en la, en la, en la gerencia del sistema nacional de monitoreo forestal, y la gerencia técnica del sistema de monitoreo reporte y verificación, les agradecemos nuevamente la participación, nos reiteramos a, a sus órdenes, y agradecemos también la convocatoria y apoyo de la, unidad de operación regional para llevar a cabo esta plática. Muy buen día a todos, muchas gracias, buena tarde.